La enfermedad que padece María José Campanario, fibromialgia, vuelve a pasarle factura. Según ha publicado Diez Minutos, la odontóloga sufrió fuertes dolores debido a esta enfermedad y acudió al Hospital de Villamartín en Cádiz, donde entró en silla de ruedas. Tras ser atendida por los médicos, la mujer de Jesulín de Ubrique permanece ingresada en dicho centro. María José Campanario en una de sus salidas de la clínica solo han pasado seis meses desde su último ingreso por la fibromialgia. Estas dolencias le impiden hacer una vida normal, ya que los dolores son muy fuertes y esta enfermedad también puede afectar al sueño. Y en estos malos momentos, según ha contado José Antonio León, María José Campanario se encuentra sola en el hospital. ¿Serían ciertos entonces los rumores de crisis con el diestro? El colaborador de «Sálvame» ha contado que la odontóloga tiene puesto un antifaz constantemente para que no le dé la luz y su habitación está en penumbra. Tregua de Kiko Hernández La batalla legal entre Kiko Hernández y María José Campanario continúa abierta. El colaborador de «Sálvame» habló de esta situación el lunes 5 de marzo de 2019 en dicho programa de Telecinco. «Lo primero que quiso dejar claro es que, a pesar de que la odontóloga va diciendo que ha ganado el juicio, no es cierto, ha salido en todas partes que me ha ganado. Un juicio que juicio me ha ganado. También te advierto, aunque yo lo dejaría ahí, que otras instancias me dicen que vamos a llegar hasta el final, aquí en Madrid. De momento, vete pagándome los 3.000 euros que me debes. Pero, tras conocerse su estado de salud, le ha dado un margen a los procesos judiciales». Punto. Kiko Hernández en la presentación de la colección de retratos de «Sálvame» por Javier Mariscal. Por otro lado, la mujer de Jesulín de Ubrique, tiene otro enfrentamiento legal con José Antonio León, quien ha afirmado que el abogado de la odontóloga ha pedido la suspensión del juicio. «El 13 de marzo teníamos juicio, pero la suspensión no tiene por qué tener algo que ver con este ingreso», contaba el reportero.